XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Asesinan a joven a navajazos en la colonia de octores. Golpean salvajemente a joven tras despojarlo de su celular. Hoy se conmemora el día contra la homofobia, aún hay mucho por hacer. Sigan las quejas contra elementos de corporaciones policíacas ante derechos humanos. Semana Nacional de Salud no contará con la vacuna contra la polio. Continúan ejecutando detenciones elementos del sheriff Enigol Paz. Bienvenido, quédese con nosotros. Esto y más en Telezócalo Vespertino. Muy buenas tardes. Esta es su edición Vespertino de Telezócalo de día martes. Los saludamos, mi compañera Nidia Díaz y un servidor, Francisco Liñano. Francisco, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes. Pues es el segundo día de la semana y nosotros ya estamos con ustedes a través de Super Channel 22 y también a través de la 96.7 con mucha información y como todas las tardes con la invitación de que usted forme parte de este espacio a través de nuestro centro de mensajes que está disponible 878-122-2222. Así como también está el teléfono del estudio para que nos llame, queremos escuchar su voz, nos dé sus comentarios, sugerencias, quejas o cualquier información que requiera 78-22-815. Lo invitamos también a que a través de redes sociales nos envíen sus comentarios, sus quejas, su denuncia ciudadana vía Twitter, arroba Super Channel 22 y vía Facebook, diagonal Super Channel 22. Agradecemos a quienes en 5 manantiales nos sintonizan por la señal de los sistemas de cable y también por la señal libre en el 22.1 o canal digital. Agradecemos también a quienes en Igual Paz, Texas, se informan con nosotros. Quédese, le tenemos mucha información importante. Y también, bueno, podemos estar en contacto a través de nuestra página web www.superchannel22.com y así juntos revisamos y compartimos la información que se genera minuto a minuto. Hablando de información, vamos a revisar el pronóstico del tiempo. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. El resto de esta tarde esperamos 60% de probabilidades de lluvias y tormentas. Algunas podrían ser severas. El cielo va a continuar parcialmente soleado y la temperatura máxima será de 34 centígrados. En este momento tenemos 31 grados en la ciudad de Piedras Negras. El viento estará soplando con dirección del este y sureste con velocidad de 15 y hasta 20 kilómetros por hora y una mínima temperatura de 21 centígrados, 71 Fahrenheit. El viento esta noche igual seguirá soplando con dirección del este y sureste con velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. A partir de esta noche esperamos un incremento en las probabilidades de lluvias, tormentas aisladas, tormentas eléctricas y la presencia posible de granizo para el sur de Texas, norte de Coahuila. Miércoles, jueves van a imperar igual condiciones de cielo nublado, 60% de probabilidades de lluvias. La máxima temperatura 28 grados para mañana miércoles, mínima de 21. El jueves 29 grados la máxima mínima de 21. Y ya disminuye para el viernes y sábado las probabilidades de lluvias solo en un 20%, pero el calor sube 31 grados como máxima el viernes, mínima de 22. Y el sábado 32 como máxima mínima de 23 centígrados de acuerdo al pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Si usted tiene algún compromiso de Nicol Paz, Texas, antes de ir a los puentes internacionales, les recomendamos verificarlos con las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. Aquí vemos el puente 1, está lleno de caseta a caseta. Si usted tiene algún compromiso y va a utilizar esta vía federal internacional, les recomendamos que se tome su tiempo para que llegue sin retraso y golpastejas. Es la una de la tarde con cinco minutos, el puente 1 está completamente lleno. Vamos ahora a revisar el puente número 2, utilizado por los sistemas de aduana, quienes ingresan por la ruta fiscal. Este puente cuenta con más casetas de inspección y también es la línea de vehículos comerciales de exportación e importación. Aquí vemos en la parte de las casetas, está con algo de carga vehicular, pero es una mejor opción en este momento que el puente número 1. Antes de ir a los puentes internacionales, verifíquenlos con las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Pues sigue el cruce de valientes, ¿no? Y es que todavía tenemos algo de utilidades, Francisco, y van a seguir la derrama económica hasta los últimos días del mes de mayo. Todavía nos queda. Y yo no voy a americanista. No, sí, lo estoy pensando. Ahorita eliminamos este saco. Nunca había pensado que era un color americanista. O azul de rayados, no, tampoco, ¿verdad? Es azul un poco más oscuro. Bueno, vamos a otra que no fue muy buena noticia. Desde temprano ya nos enteramos del tipo de cambio en las casas de cambio de la ciudad de Piedras Negras. Hubo un ajuste, obviamente, hacia arriba, 16 pesos con 60 centavos. Así nos compran el dólar y nuevamente rebasamos los 17 pesos por uno, 17 pesos con 30 centavos. Así nos venden en promedio el dólar en las casas de cambio de Piedras Negras. Y ahora tenemos un enlace con nuestro compañero Joe Arellano, director de metrología en Austin, Texas, para el sistema de climas en Estados Unidos. Joe, muy buenas tardes. ¿Cómo ves los fenómenos que se han presentado estos últimos días en Texas y también, sobre todo, en esta parte del valle en el sur de Texas? Bueno, sí, buenas tardes. Sí, creo que van a haber unas tormentas, principalmente empezando esta noche y continuando hasta el día del jueves. Esperamos que algunas de las tormentas puedan ser severas, que pueden producir vientos de hasta 60 millas por hora y también granizo hasta de 2 pulgadas de grande. Y también lluvia hasta más o más de 1 o 2 pulgadas de lluvia se espera con estas tormentas. Joe, ¿cuáles son las recomendaciones para la gente, dependiendo del tipo de vivienda en el que habite y también para quien circula por las carreteras? Bueno, sí, estos tormentas tal vez van a traer lluvia fuerte. Se espera que algunas áreas bajas puedan ver inundaciones, así es que la gente tiene que tomar precaución cuando van en los automóviles, en las áreas bajas, que se pueden llevarse con la corriente del agua. ¿Para qué horario se aplica esta alerta por estas probabilidades de granizo y lluvias intensas, Joe? Bueno, van a empezar esta noche entre las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, principalmente esta noche. Van a continuar durante el día también mañana el miércoles y también el jueves. El jueves va a haber más lluvia que granizo. Se espera que la vida sea más fuerte el jueves durante el día. Joe, muy buenas tardes. Dentro de esta gráfica que compartes con nosotros, ¿cuál sería la categoría de tormentas que esperamos en las próximas horas y los próximos días para nosotros acá en Norte de Coahuila y Sur de Texas? Bueno, esperamos que hay como un 10% de posibilidad de tornados, un 30, 40% de posibilidad de vientos fuertes de 60 millas por hora y también un 40% de posibilidad de que haya granizo grande de 2 pulgadas. Así es que es una temporada de severos tormentas que se esperan durante los siguientes 2 días. ¿Esto es lo que sucede cada temporada, Joe? ¿Es un fenómeno natural propicio de este cambio de clima? No, es algo que se espera durante el mes de mayo. Es cuando vemos bastantes tormentas fuertes que se forman. Lo que va a pasar es que va a venir un frente de frío que se va a mover sobre el área y se va a poner estacionario sobre el área de Icopest y también hacia México. Y ese sistema no se va a mover mucho y ya para el jueves se va a mover más hacia el norte. Tenemos otro sistema que se va a mover sobre el área durante el día del jueves. Te agradecemos muchísimo la información. Gracias por tu tiempo para Telezócalo Vespertino. Gracias, Joe. Ok, de nada. Muy buenas tardes. Es el director de meteorología del Servicio Nacional Meteorológico de los Estados Unidos que está localizado en Austin, pero que sí nos toca estas probabilidades de granizo, que es lo que se espera, tormentas eléctricas, Francisco, y granizo específicamente. Hay mucha expectativa de la gente, sobre todo de Piedras Negras y Acuña. Nida, hay que recordar que ya en Piedras Negras hace un buen número de años, en 2007, se presentó un tornado, hubo 11 muertos, incluidos dos de Igolpaz, Texas, y también en Acuña, precisamente por estas fechas, el próximo 25 se cumple un año de este tornado que afectó ahí en el sector norte de Acuña. Y que aunque, bueno, no es lo común que se registren, puesto que hay una separación de varios años entre un tornado y otro, pero sí el granizo y las tormentas eléctricas, eso sí es lo que nos podría afectar, para que usted tome sus previsiones, quienes sobre todo van a trabajar en turnos nocturnos, Francisco, o salen ya tarde del trabajo, hay que tener cuidado con este cambio de clima. Hay que estar atentos a los reportes por televisión y radio, que vamos a estar enviando también a través de redes sociales. Y bueno, pues iniciando con la información, decirle que esta es de carácter policíaco, lamentablemente se registraron hechos de sangre, y es que un joven identificado como Jorge Alberto González Tobar fue asesinado justamente a navajazos en la colonia Doctores. Jorge Alberto González Tobar, de unos 22 años de edad, fue encontrado asesinado de varios navajazos, a un costado del campo de fútbol de la colonia Doctores, de acuerdo a lo que informó el coordinador de servicios periciales, Leobardo Reyes Hernández. Van a realizarle la necropsia para dar la referencia a una persona de sexo masculino entre los 18 y 25 años de edad, aparentemente que es identificado por un amigo de ellos. ¿De dónde era esta persona? Se refiere que es de aquí, de la localidad de aquí de la San Joaquín. Aparentemente ahorita se va a descartar eso, conforme a las indagatorias de los agentes investigadores, y así mismo la confirmación de la causa real de la muerte por el perito forense que va a llevar a cabo la necropsia. ¿Aproximadamente cuántas heridas presentan? Eso es a descartar totalmente por el lugar que ya estaba un poquito oscuro y formalmente para la evaluación previa cadavérica se ven múltiples, no te puedo decir si son muchas, hasta que se descarte formalmente la necropsia formal de ley, pero sí son varias lesiones por arma punzocantante, al parecer. ¿Al parecer la pergola solo se encontraba con el pantalón? Este, aparentemente trae la funda abajo, que es lo que es el chor, el pantalón no se encontraba con él, el cual se encontró metros a distancia del lugar donde se encontró el cuerpo del hoyo exiso. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Y la abogada Olga Hernández, coordinadora de Ministerios Públicos de la Delegación Norte 1 de la Procuraduría, amplió la información sobre este caso y las investigaciones que ya se tienen avanzadas sobre el mismo. La coordinadora de Ministerios Públicos, Olga Lidia Hernández, Juárez, dio a conocer que sigue con la investigación del homicidio de Jorge Alberto González Tobar, quien fue encontrado asesinado de varios navajazos a un costado del campo de fútbol de la colonia Doctores. Bueno, se encuentra en una fase de investigación, se tiene hasta ahorita que se reporta un homicidio, se ha practicado la necropsia, y pues ahí se han estado haciendo varias entrevistas para poder determinar la identidad de la persona que pudiera ser responsable de este delito. ¿Con relación ya se confirma la identificación del homicidio? La persona ofendida sí ya ha sido debidamente identificada, en primer lugar por un vecino del lugar, amigo del hoy exceso, que se refiere a sí como amigo, y posiblemente ya por la familia. Imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. El otro hecho de violencia, otro hecho de violencia, se registró en la ciudad de Piedras Negras. Un joven fue víctima de robo. ¿Sabe usted que le quitaron? Lo lesionaron gravemente, le quitaron sus tenis y su teléfono celular. Con lesiones de consideración sufrió un joven después de que fuera atacado y asaltado a golpes en la colonia Presidentes. El lesionado llegó a la instalación de la Cruz Roja, sumamente agregido por la parte de los responsables que lograron llevarse su tenis y su teléfono celular. Edson Borrego Salas fue golpeado salvajemente por las personas que lograron huir. Las lesiones que presentaba eran de consideración en su rostro, de acuerdo a lo que se podía observar. Después de ser atendido, lo trasladaron al hospital, donde quedó internado bajo observación médica. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Son casos que ya se habían dejado de presentar aquí en Piedras Negras, Francisco, pero en algunas temporadas los tenis era lo que te robaban. No te robaban ni siquiera la cartera, porque quizá no traían dinero por la edad, pero ahora los teléfonos celulares se convirtieron en un artículo de lujo, pero que todos traemos teléfono. Entonces, te vuelves susceptible también. Sí, también uno tiene que circular por zonas más seguras. No tienes por qué meterte a zonas que son, ya de entendido, muy peligrosas. Muy peligrosas o, si es posible, cambiar la ruta también, porque te conviertes en un blanco para los asaltantes o para la gente sin qué hacer. Saben que todos los días pasas a las 9, 10 de la noche o que caminas por algunos callejones o sectores donde no hay mucha iluminación. Por eso la gente se queja y pide con justa razón lámparas y con postura de luminarias, pero también hay que cambiar un poco la rutina para no casar. Y evitar usar cajeros durante la noche. Cierto. Me ha tocado por los horarios del periódico que a las 12 de la noche hay gente que está en los cajeros haciendo fila. Que está esperando, haciendo fila para cobrar. Se están dándole oportunidad a los ladrones de convertirse en víctimas. Y uno entiende la necesidad, todos tenemos a veces ese apuro de cobrar, pero hay que tener mucha precaución porque luego nos quedamos hasta sin sueldo. Tenemos mucha más información, pero antes una recomendación con nuestro compañero Jorge Guillén. En un momento regresamos. Muchas gracias compañeros. ¿Deseas rapidez, confianza y un excelente servicio? Te tenemos una recomendación. Gasco Gasolineras, que te ofrece 100% de efectividad al cargar tu combustible en sus gasolineras. Personal totalmente confiable que te brinda la seguridad y rapidez que tú necesitas las 24 horas del día. También contamos con venta de aditivos y lubricantes. Gasco Gasolineras te brinda confianza, amabilidad y rapidez en sus servicios, como cambio de fluidos, revisión de niveles y facturación electrónica en nuestras cinco sucursales y ciudad acuña. Así que ya sabes, Gasco Gasolineras, tu mejor opción. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Dos carreras en tres años, ocho meses. ¡Te acercamos a tu futuro! El Mirador, en sus diferentes sucursales, te invita a que aproveches las ofertas que tiene para apoyar la economía de todos sus clientes. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras frescas. Y en la carnicería, contamos con la mejor carne de engorda de toda la región. Visítanos en el moderno y majestuoso Mirador Villas, donde podrás pagar tu recibo de Comisión Federal de Electricidad. El Mirador, siempre cerca de ti. The Fashion Queen Boutique. Seis años de experiencia en el ramo de la moda. Manejando los últimos estilos, colores, telas y tendencias en gran variedad de vestidos casuales, elegantes y formales al último grito de la moda. La más grande gama de collares y accesorios en la región. Bolsas de marca y carteras, relojes para dama y caballero y muchos artículos más. Todas las prendas y accesorios son exclusivos de The Fashion Queen. Tenemos plan de separado. The Fashion Queen Boutique. Siempre innovando para ti. Atrás de la Macroplaza 2. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 O 8-78-143-80-73 Frontera limpia, Piedras Negras El 81% de lo que producimos en México viaja por carreteras. ¿Qué significa esto? Que para seguir creciendo teníamos que eliminar una barrera. La falta de infraestructura. Hoy, la autopista Salamanca León agiliza el comercio de esta zona. El libramiento norte de la laguna facilita el traslado de mercancías con Estados Unidos. Y la autopista México-Tuxpan conecta al centro con el Golfo. Se construyeron un total de 20 nuevas autopistas con un objetivo. Que México sea una potencia comercial mundial sin que ninguna barrera nos detenga. Mover a México. Gobierno de la República. Pues estamos de regreso, Francisco. Nos están preguntando, no sabe si ya depositaron en la tarjeta 65 y más. Todavía no tenemos, todavía no hay depósitos. Y también nos preguntan sobre la campaña de actas de nacimiento que se va a realizar. Es por parte de la... Es en la oficina de gestión de Sonia Villarreal, ¿verdad? Es el día de hoy y mañana. Hoy y mañana. Entonces nos preguntan que si van a cobrar por este servicio. Sí, pero es un cobro simbólico. Es un subsidio como el 70%. No, es mínimo. Digo, una cada nacimiento te cuesta cuánto? 100 pesos. 100 pesos. Entonces vas a pagar 30, 40 pesos más. Lo que te vas a ahorrar del trámite de corrección, de... Para quienes no tienen sus hijos registrados, ahí tienen la oportunidad de hacerlo, Nida. Es muy importante. 50 pesos es lo que están cobrando. Muy bien, pues es un muy buen apoyo. Y les agradecemos que estén preguntándonos al centro de mensajes 878-122-2222 para estar en comunicación. Y en información local, Mario Alexander, líder de la comunidad de Guayaquín, Piedra Negra, señaló que en el Día Mundial contra la Homofobia aún existe discriminación contra este sector de la población. Obvio, unidos por la igualdad, sigue combatiendo la discriminación que es sujeto porque la comunidad no los acepta del todo, según lo manifestó Mario Alexander. En esta ocasión lo celebran con trabajo y no con los grandes desfiles que antes se acostumbraban. Claro que sigue habiendo y mucha discriminación aquí en Piedras Negras. Hoy, hoy, 17 de mayo, estamos festejando no a la homofobia aquí en la Ciudad de México y sobre todo aquí en Piedras Negras. Quiero decirles que todavía sigamos luchando de no a la homofobia. Yo quiero decirles a la gente de Piedras Negras que mientras nosotros mismos, la comunidad gay de Piedras Negras, no nos dejemos de discriminarnos nosotros mismos, la gente no lo va a entender y mucho menos nos van a apoyar, ¿verdad? Entonces yo quiero decirles que sí, que sí, que sí estamos todavía luchando contra no la homofobia. Yo creo que eso no se va a acabar nunca mientras no haya gente que esté realmente preparada para convivir con nosotros. Así es, representamos a la Asociación Unidos por la Igualdad, que también ya tenemos tu servidor como representante más de siete años y incansablemente estamos luchando contra eso. Con imágenes de Tamás Escareño para Super Channel 22, Hilda Aguila. Bueno, en otros temas, Marta Arroyo acudió ante la agencia del Ministerio Público para denunciar que le habían robado su pick-up. Iliana Serrano, agente investigador del Ministerio Público, dio a conocer que se presentó a denuncia formal de un robo de una pick-up Ford F-150 que se cometió en la carretera Ciudad Acuña y donde resulta afectada Marta Arroyo. Así es, se presentan a formalizar un reporte de un robo de vehículo, este el día de ayer, aproximadamente a las dos de la tarde, es que esto se ocasiona en lo que es la carretera Acuña, en el kilómetro 5.5, y bueno, pues la persona afectada manifiesta que el vehículo lo dejó estacionado, entonces al momento de llegar a recogerlo, pues ya no se encontraba. Este es una Ford F-150 1997, color guinda. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, pues se va a hacer lo que es al intento de la denuncia, ya que tiene conocimiento la Policía Ministerial y también el C-4, para efecto de que si alguna corporación tiene conocimiento de este vehículo, bueno, pues lo haga a su disposición en su momento a la unidad de investigación en turno. Para Superchannel 22, Armando Valdés. Fíjate, Nida, es muy importante, el fin de semana hubo tres reportes de robo de vehículos ahí en la zona centro, en la calle Zaragoza y casualmente eran tres parroquianos que andaban divirtiéndose ahí en los antros. Pues sales y no encuentras su vehículo, a veces nos pasa a las amas de casa, que estacionas en el centro comercial y se te olvida, pero la encuentras, pero eso de despertar ya después de la parranda. Ya traen al pobre Hermelo Castillón buscándole sus trocas ahí con operativos y nada más que se habían dejado en otra calle. Y es que sonaba, ajá, sonaba, vamos, a que hubo un robo masivo de camionetas. Es que empezaron aquí en la, en frente del mercado Zaragoza y terminaron allá a un lado del Mirador. No la encontramos. Ya no se acordaban en qué calle habían dejado, tres vehículos. Los tres los localizaron, simplemente no recordaban quiénes habían hecho el reporte de robo, en dónde los habían dejado estacionados. Pero por fortuna, ahí terminó bien, pero sí, de inmediato, ¿no? Hay que reportarlas, a veces no es para cometer ningún delito, a veces solamente es maldad, ¿no? Como este empleado que tomó, se le hizo fácil, de una empresa maquiladora y fue, lo detuvieron cerca de Avenida Industrial, ¿no? Y según, bueno, pues se lo llevó por accidente. En fin. Vamos a ver un enlace con nuestro compañero Anígol Paz, Texas, Eliezer Ibarra, que nos tiene información importante. Eliezer, buenas tardes. ¿Cuál es el reporte? ¿Qué tal, Francisco Nidia? Muy buenas tardes. Saludo también a nuestra teleaudiencia para darles a conocer que, aunque se han detenido un poco los robos de vehículos, que han reportado las diferentes dependencias de ley sobre algunos casos, en los que, por principio de cuenta, los propietarios de algunas unidades señalan haber sido víctimas de los amantes de lo ajeno. Perdón. En uno de los casos que ocurrió el día de ayer por la noche, un residente llegado a la calle Wilson, de nombre de Jaime Santana, habría comunicado al departamento de policía, pues, el robo, presuntamente, de su camioneta Dodge Ram 2015. Él la tenía estacionada precisamente al exterior de su domicilio. Sin embargo, cuando empiezan a averiguar, él por su cuenta, también la autoridad, bueno, pues, se da cuenta de que el vehículo no había sido robado, sino que lo había recogido la agencia por medio de una grúa, debido a que el hombre tenía, pues, cuatro adeudos pendientes que no cubrió. Bueno, en ese sentido se descartó el robo de este vehículo, como también de una unidad abandonada allá en áreas cercanas a las oficinas del Ford Duncan. Es una unidad color guis, de la cual la autoridad no da mayores detalles, solamente que se encontraba abandonado y con la puerta abierta. Eso es parte de la información. También el departamento del Cheris nos dio a conocer sobre el arresto de cuatro personas en cuatro distintos eventos, dos de ellos ocurridos en el Puente Internacional. Perdón. Número uno, se trata de Warren Ainson. Él fue detectado por agente de aduana y protección fronteriza con una orden de arresto en el condado de Parker y fue transportado a la cárcel del condado de Maverick por distintos motivos de los cuales no reveló la autoridad. También fue detenida en el Puente Internacional número uno. Nicolás Rodríguez, ella también se encuentra en espera de ser procesada por un juez de la corte del condado de Maverick. En otros dos casos, Janey Lizeth Rodríguez, ella también fue sorprendida durante un patrullaje realizado por elementos del departamento del Cheris al norte del condado. Y bueno, tras verificar su historial, su historial personal en el sistema de cómputo, se detectó que esta mujer era requerida también en el condado de Maverick por algunas cuestiones que tienen que ver con la corte, incumplió, no acudió a alguna cita y por ello se le remitió. Así como también Juan Carlos Romoel había violado su libertad condicional y tras ser ubicado por patrulleros del departamento del Cheris en acciones que justamente dentro de sus recorridos de rutina encuentran a este hombre al sur del condado y también reveló que esta orden pues requería ser transportado a la cárcel del condado Francisco. Lo va relevante. Muchas gracias El Azar por tu reporte, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ahí fue otro tipo de robo, ¿no?, de vehículo con el que inició El Azar. Más bien, ya no era de él, no lo había pagado. Ya no era de él, era de la agencia y vamos de regreso, ¿no? Sí, una recomendación, Nidia, actualmente hay mucha población flotante en Piedras Negras que se dedica a los proyectos que hay de construcción de empresas, la cervecera, la vidriera, la cartonera, los proyectos de Ferromex, los de Utility, que son, podemos hablar de miles de trabajadores de la construcción. Ante la escasez de mano de obra hay mucha gente que ha venido de otros estados a trabajar, contratado, subcontratado por las empresas que están haciendo estas obras. El día de ayer sucedió un incidente en el puente, Nidia, nos lo reportó nuestra corresponsal Marisol Sarabia, de que dos personas originarias de Veracruz intentaron cruzar con su credencial de elector. Ellas, alguien les comentó indebidamente que con eso podían cruzar. Se llevaron un buen regaño de parte de los oficiales de migración ahí en el puente 1, pero sí hay que tener mucho cuidado para la gente que es originaria de otros estados y que no sabe de estos trámites de las visas y demás, de lo que se requiere para cruzar hacia Estados Unidos, no se dejen engañar por la gente y mucho menos le vayan a pagar dinero a la gente pensando que pueden cruzar con cualquier documento sencillo. Se requiere una visa que emite el gobierno de Estados Unidos. Ayer se dio ese incidente alrededor de las 10 de la mañana y las dos personas de forma inocente le decían a los oficiales de migración que solamente iban a igual paz a visitar para conocer y que alguien les había dicho que con la pura credencial del INE podían cruzar. Una mala broma, pero también se abusa de la ingenuidad de las personas que desconocen el trámite y todo el proceso que tiene que hacer un ciudadano mexicano para poder cruzar. Entonces, alguien actuó de mala fe, ¿no les fincan cargos a ellos? No, porque no cruzaron, pero sí se da una buena regañada ahí en el puente. Pues hay que tener mucha, mucha precaución. Y hablando de cuidarnos, déjeme decirle que va a iniciar ya la Semana Nacional de Salud, pero esta se va a realizar sin la aplicación de la vacuna, que es una de las más importantes contra la polio. Debido a la realización de la mayor operación de cambio de una vacuna de la historia de la medicina a nivel mundial, durante la Segunda Semana Nacional de Salud que se efectuará la próxima semana, no se aplicarán dosis de Sabin contra la polio, de acuerdo a funcionarios de la Secretaría de Salud de Coahuila. En esta ocasión, no habrá dosis de refuerzo para menores debido a que actualmente en 150 países, incluido México, se realiza el cambio que llevará a aplicar próximamente la nueva vacuna contra la polio. El cambio consiste en reemplazar la vacuna actual que protege contra los tres serotipos del virus que causan la polio, por una nueva que solo protege contra dos cepas del virus, el tipo 1 y el tipo 3. La razón es que la vacuna oral actual que ha servido para eliminar la polio en la mayor parte del mundo tiene un riesgo. La cepa número 2 puede provocar nuevos casos de la enfermedad. Por eso, eliminando el serotipo 2 de las vacunas, se elimina una parte importante del riesgo al tiempo que se aumenta la protección contra las dos cepas que todavía circulan de la enfermedad. El año pasado hubo 74 casos de polio en todo el mundo, de los cuales 24 fueron causados por el virus tipo 2, derivado de la vacunación, según datos de la Iniciativa Global de Erradicación de la Polio. Con imágenes de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garza Lara. Pues atentos a las aplicaciones que se hacen, Francisco. Muchas madres de familia prefieren llevar a sus hijos hasta el seguro social, el listo o el sector salud y no confían en las campañas que hay por las calles, por las temperaturas. Una hielerita a veces no tiene la suficiente resistencia contra 45 o 50 grados, que es la temperatura que alcanzas en la calle. En ese sentido, sí, hay que programarse. Los diferentes hospitales tienen diferentes días para aplicar el listo, el IMSS y el centro de salud. Para no saturarnos y luego, bueno, ir donde sí realmente te corresponda, si ya eres derechoviente y no quitarle la oportunidad a alguien de que esté, algún niño que esté vacunado. Le recordamos el centro de mensajes 878-122-2222 que está disponible para recibir sus comentarios o la información que usted requiera. Más adelante vamos a darle lectura a estos mensajes. Antes, una importante recomendación en especial para las señores. The Fashion Queen Boutique, con seis años de experiencia en el ramo de la moda, manejando los últimos estilos, colores, telas y tendencias en gran variedad, de vestidos casuales, elegantes y formales al último grito de la moda. Cuentan con la más grande gama de collares y accesorios en la región, bolsas de marca y carteras, relojes para dama y caballero y muchos artículos más. Todas las prendas y accesorios son exclusivos de The Fashion Queen. También tenemos plan de separado. The Fashion Queen Boutique, siempre innovándose para ti. Por eso y más yo voy, a Gasco. En mi calidad, siempre de verdad, con buena atención. Por eso y más yo voy, a Gasco. Echarle gasolina, checar el aceite, el aire, las llantas y el agua también. Por eso y más yo voy, a Gasco. Donde se genera confianza. Por eso y más yo voy, a Gasco. Alza la mano para que los derechos de las mujeres sean respetados. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Que no te discriminen ni te maltraten. No lo permitas. La CNDH te asesora y te acompaña. Respeta y haz que respeten tus derechos humanos. Tú también alza la mano por los derechos de las mujeres. No estás sola. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. Ser un ejemplo a nivel nacional e internacional. En la organización y promoción de la participación ciudadana. Garantizar el correcto desarrollo de las elecciones. Construyendo esquemas innovadores para que tú participes con nosotros. Esta es nuestra visión. La visión del Instituto Electoral de Coahuila. No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti. Para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia. Toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Estamos de regreso. Es la una de la tarde con 33 minutos. Acabamos de pasar el día del maestro Francisco. Y nos dicen en el centro de mensajes lo siguiente. Alguna autoridad de la SEP debería tomar medidas con la maestra de español de la secundaria general número 5. No prepara sus clases. La saca ahí mismo en el salón de Google. Y es soberbia con los alumnos. Pues hay que presentar una queja ahí con la profesora Berta Casas. Qué bárbaro. Y si no, pues en Saltillo. Si no hay cultura general, pues mínimo está el Google. Y ella sí. Ella sí dijo aquí, ¿no? Si no domino el tema, Google me lo enseña. También nos preguntan, sabe usted, si las casas de Infonavit, el descuento es sobre el salario base o también se incluyen los bonos de producción y demás bonos que se tienen en las empresas. Sí, todo. Todo, va todo ahí, ¿verdad? Sobre el salario diario integrado. También nos comentan, aquí hay una casa en Cumbres, sola. ¿Cómo le hago para meterme en esa casa? Los dueños viven en Monterrey. No, no, no sería una invasión de una propiedad privada. Hay que tener mucho... Contáctelos y renteselas. Mucho cuidado. Y también, bueno, ahí está la información es sobre la brigada del registro civil que se va a realizar. Es el trámite de acta de nacimiento del estado de Coahuila cuesta 30 pesos. La rectificación de acta de nacimiento 50 pesos. El trámite de registro de recién nacidos es algo gratuito y estará esta jornada hoy desde las 3 de la tarde hasta las 6 y mañana miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la calle Monterrey, 1401, casi frente a la concha acústica, ¿verdad? De la macroplaza, esta brigada que está... que es la iniciativa de la diputada Sone Villarreal. Tenemos más información. La tercera visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos señaló que crecen las quejas contra elementos de la Policía Ministerial. Van 26 en lo que va del año. La tercera visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la región blanca, Jiménez Franco, reconoció que hasta el momento se han recibido un total de 26 quejas en general contra la Procuraduría de Justicia en el Estado y sus elementos. Agregó que aunque no se pueden dar más detalles al respecto, algunas quejas son por la mala conducta que han adoptado ciertos agentes investigadores quienes son señalados por cometer extorsiones o privaciones de la libertad. Una vez que la persona viene a quejarse o a manifestarnos su queja, se le gira unos oficios a la autoridad responsable, ellos tienen un término para contestarnos, un plazo para contestarnos y se le manda a requerir al quejoso para que venga a ver lo que nos contestaron. De ahí se inicia toda la investigación. Llegamos de pruebas, de hasta testimoniales, documentales, etcétera, etcétera. Y una vez que se acreditan los hechos, bueno, se hace una recomendación. Dentro de los puntos recomendatorios es donde ponemos qué es lo que se especifica en cuanto a la queja. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Es la una de la tarde con 36 minutos. Te cuento que una mujer que se dio a la fuga es señalada como responsable de un accidente que se registró en la colonia Harold Pape. El agente y investigador del Ministerio Público, Mario Manuel Castro Narro, informó que se consignó el choque que se registró en la colonia Harold Pape donde resultó afectado Gregorio Alfredo García Varela y como responsable la conductora de una pick-up color roja que logró darse a la fuga. Así es, se recibe un informe policial homologado de Seguridad Pública Municipal donde hacen del conocimiento de esta autoridad unos hechos donde resulta afectado un vehículo y el conductor del mismo el mismo que fue impactado por otro mueble, el cual se da la fuga y se tienen algunos datos de este. Ya se giró la orden de investigación a la policía del Estado para que se aboque a la misma. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Ante las autoridades se presentó una denuncia por familiares de la desaparición de una persona que se dedica a la albañilería. Marco Reyes Calderón, agente y investigador del Ministerio Público, dio a conocer sobre la denuncia que presentó Idalia Rivera Guajardo por la desaparición de su hijo, Saúl Vázquez Rivera, ocurrida el pasado 12 de mayo. Efectivamente, en este momento se acaba de presentar la señora María Idalia Rivera Guajardo. Ella viene a reportar a su hijo, el señor Saúl Vázquez Rivera, de 20 años de edad, como una persona no localizada. Toda vez que del pasado jueves 12 de mayo del año en curso, pues no ha regresado a su domicilio, después de que salió a realizar algún trabajo de albañilería. ¿De qué colonia es esta persona? Bueno, esta persona es de la colonia Villarreal. Para Superchannel 22, Armando Valdés. Y el Ministerio Público determinó que no hubo violación en contra de una pequeñita de cinco años, donde se señalaba como responsable a Luis Antonio Arizmendi Reina. Después de que se confirmó que Luis Antonio Arizmendi Reina no viola ni a cinco años, en el transcurso del día se determinará su situación legal correspondiente, de acuerdo a lo que informó Olga Lidia Hernández Juárez, coordinadora de Ministerios Públicos. Aquí hay una noticia de un hecho que todavía no podemos corroborar, o no hemos corroborado, más bien dicho, no hemos descartado que se trate de un delito de naturaleza sexual, pero sí tenemos un hecho denunciado y con respecto a esto se está investigando. ¿Lesionada a la menor? Hasta el momento ninguna lesión que se esté reportando por parte del médico municipal. ¿La persona ya declara? Está en calidad, en día a día se puso en calidad de detenido, nada más que si hay que tomar aquí en cuenta varios aspectos jurídicos para poder determinar su situación. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Y en el sector Vía de Fuente, elementos de la Policía Ministerial participaron en un choque en la calle Mina. Agentes de la Policía Investigadora del Estado provocaron un accidente vial en las calles de Mina y Carranza, en Villa de Fuente. Los ministeriales, a bordo de una unidad suburban, invadieron el contrario de circulación y provocaron que José Francisco Flores se impactara contra un poste y un semáforo. Ahora, médicos de Cruz Roja acudieron a atender a la persona que resultó lesionada como consecuencia de este percance vial. El caso tendrá que ser consignado ante la agente investigadora para asuntos viales. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Superchannel 22, Armando Valdés. La una de la tarde con 39 minutos. Francisco, hay mensajes, nos dicen, ¿qué determinación judicial ha tenido el caso de los muchachos que violaron a una niña en Igol Paz? Fíjate, hay una situación, Nidia, el caso está consignado como violación a la intimidad. Hay que analizar bien esta situación. ¿Por publicar las fotografías? Sí, finalmente ese fue el delito luego de las investigaciones que se tienen por parte de la Procuraduría que el caso se consignó por parte de Martín Cantú en su momento que lo tenía el asunto y luego ya se canalizó a la de menores porque algunos de ellos eran menores de edad y finalmente ahorita el caso está bajo investigación, está por enviarse al juez pero por un delito que se llama invasión a la intimidad. Invasión a la intimidad. Hablando también de estos hechos de violación, vamos, o acusaciones, dice, ¿y los golpes que le dieron a ese hombre acusado de violación quién se los va a quitar? Así es, la situación no se puede tomar la ley por su propia mano. Y bueno, pues ahí están los mensajes. La gente está participando con nosotros, 878-122-2222. También hay otros comentarios, nos dice, buenas tardes, que se metan, que se metan a las casas. Total, nadie te dice nada. También en los temas sobre la vacuna, dice, buenas tardes, ¿me puede dar información sobre la vacuna de los 12 años para mi hijo si la están aplicando en el centro de salud? Aparentemente todas las vacunas están disponibles, solamente pues hubo ahí algunos ajustes o algunos cambios con la vacuna contra la polio. Bueno, le comento en más información, seguimos con las notas de carácter policíaco y es que los choques, los accidentes automovilísticos están a la orden del día. Otro se registró con daños materiales de consideración en la colonia Jarol Pape, un automóvil se impactó contra una barda. Una mujer que impactó una unidad provocó que el auto afectado fuera a chocar contra una barda, hechos ocurridos en las calles de Monclova y Palau en la colonia Jarol Pape. Gregorio Alfredo García Varela conducía un vehículo tipo deportivo, el cual sufrió daños de consideración al momento en que se registró el impacto. Manifestó que una mujer conducía una Pica Ford F-150 color roja, le invadió el carro al contrario, lo que provocó que fuera a perder el control del volante. Mientras tanto la mujer se dio a la fuga sin que pudiera ser detenida. Este caso habrá de ser turnado ante el agente investigador de asuntos viales para que trate de ubicar a la probable culpable en los hechos que fue señalada. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Y el día de hoy por la mañana en el Hospital General de Acuña se presentó un reporte de los médicos luego de que ingresara una persona lesionado a este nosocomio, el cual presentaba heridas de arma blanca. El joven responde al nombre de José María Saucedo Reyes, de 46 años. Este reporte lo realizó el médico Ricardo Ramírez, el médico de turno nocturno. Luego de esta denuncia, elementos de seguridad pública lograron ubicar al responsable identificado como Enoch Franco Santillana, de 38 años de edad. Aparentemente las lesiones que sufrió ya fueron atendidas y se encuentra fuera de peligro el afectado José María Saucedo Reyes. Y mientras que la otra persona, Enoch, ya fue consignado por las autoridades para judicializar su caso por lesiones graves. Esto ocurrió en una riña alrededor de la 1.30 de la mañana. Por fortuna, el lesionado ya está fuera de peligro. Esto nos reporta la Delegación Norte 2 de la Procuraduría de Justicia del Estado. Esta información corroborada por nuestro reportero policíaco en Ciudad Acuña, Héctor Cifuentes. Le recuerdo el centro de mensajes que está disponible, 878-122-2222. Las preguntas, Francisco, que ya conocemos cada bimestre, nos dicen cuándo se van a entregar las becas Prospera. También nos preguntan por la situación de este maestro de acoros. Dice, el director les estaba dando clases y ahorita no está el director, está en Saltillo. Lo citaron precisamente para este proceso que se sigue de investigación contra este maestro. Lo citaron en Saltillo, pero mientras, pues los muchachos sin clase, les agradecemos que nos estén informando. 878-122-2222 es en nuestro centro de mensajes. Sí, es importante la denuncia y la investigación que se haga a fondo para que se determine si hubo alguna irregularidad, alguna sanción para el maestro. Y finalmente lo que determina la SEP, porque es algo muy delicado. Si se incorpora, si es dado de baja y mientras tanto, porque estamos ya en la parte final, en el último bimestre, pues ¿quién va a atender a los alumnos? Sí, vienen exámenes y los alumnos ya perdieron semanas de clases, ¿no? Muchísimas. Es importante. Ya tenemos mucha más información, pero antes un corte comercial y regresamos. No le cambies, está en su edición Pespertina de Telezócalo. Eres una persona emprendedora. ¿Tienes gusto por las ventas? Únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22. Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones. Interesados, presentar currículum vite en Avenida Jardín 310, Residencia Las Fuentes. Super Channel 22, el canal que todos vemos. En nuestra frontera fuerte se distribuye agua potable a 51,000 usuarios los 365 días del año. Por eso cuidar este valioso recurso natural es tarea importante. El agua que ahorres hoy es la que necesitarás mañana. En Piedras Negras yo ahorro agua. Y tú, Simas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Para que en México hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, hay que terminar con la falta de equidad. Y en la Secretaría de Marina Armada de México lo hacemos con más ingresos de mujeres y elevando el nivel profesional de cada una. Con labores de alto desempeño aportamos lo mejor de nosotras en beneficio de México. Soy mujer. Soy naval. Orgullosa de México. Orgullosa de servir a México. Infórmate en www.gob.mx.com. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. Publicano Ayuntamiento de Piedras Negras. El día de hoy. La Marina. ¿Qué te parece? Ya estamos de regreso. Es la una de la tarde con 47 minutos. Parecen situaciones de broma o algo cómicas, pero nos sucede esto de extraviar el carro, el automóvil en los centros comerciales. Dice, sí, a mí una vez se me perdió mi carro en un centro comercial, pero es que se me olvidó dónde lo puse. Lo busqué por todo el estacionamiento hasta que lo encontré. Y sí, sueles asustarte y pensar que te lo robaron, pero pues nada, que lo dejas ubicado en otra parte y lo olvidas. Cuando recargan la tarjeta sin hambre, por favor, tienen información. No, no tenemos todavía las fechas en cuanto estén. Las vamos a compartir, ya sabe usted, con mucho gusto. Aquí en la colonia Rubén Moreira no tenemos presión de agua. Uno espera que salga el sol para poder lavar y es lo mismo porque no hay presión en el agua. Ya hasta la lavadora se descompuso por la falta de una correcta presión. Qué fastidio y tener la alberca cerca, entendemos ahí su molestia. También nos preguntan, ¿sabe usted cuándo es la fecha para inscripción del servicio militar y dónde? Pues es en Presidencia Municipal Francisco. Es a principios de año, de cada año, sí. Le tenemos... Sí, perdón, un último mensaje. Sí, sí. Nos dicen, ¿las actas de nacimiento foráneas también se van a tramitar en esta jornada? No, son únicamente del Estado. Las foráneas las puede tramitar en cualquier otra oficialía. Exacto. Y tienen un poquito más de costo, ya no se tardan tanto. No, 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 es casi inmediato ahí el trámite. Esas las puede cualquier oficialía conseguir en trámite normal. En más información, esta también policiaca, a lo largo de las 2 de la mañana se recibió un reporte de un vehículo en llamas en la colonia de Santa María, en Nueva Rosita, Coahuila. Al llegar elementos de bomberos y también policía de Fuerza Coahuila y de la investigadora de la Policía Ministerial de la Procuraduría, se localizó una camioneta Ben y en su interior una persona calcinada. Este sujeto fue identificado como Martín Cerda Ramos, quien vivía en la calle principal número 207 de esa misma colonia. Este vehículo se encontraba en una brecha, en un camino de terracería. Lo identificó su hijastro, él tenía 45 años ya. La Procuraduría de Justicia del Estado de la Delegación Carbonífera ha iniciado las investigaciones para determinar en qué condiciones fue que se incendió este vehículo. Allí a la hora de las 2, 2.30 de la mañana se recibe este reporte. Y oportunamente ahí, Telezócalo y en Zócalo.com le informamos. Y al igual que sucedió aquí en la ciudad de Piedras Negras, este homenaje que rindió el alcalde a maestros destacados en nuestro municipio, bueno, pues el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, también realizó esta misma acción en reconocimiento del nivel nacional, vamos, porque Torreón se destaca a nivel nacional por ser una ciudad productiva gracias a los hombres y mujeres de trabajo. Algunos estuvieron en las clases y otros recibieron reconocimiento en la sesión solemne de Cavito, en la que se conmemoró el Día del Maestro. Señaló el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, que es importante celebrar a las maestras y maestros que todos los días asisten a la escuela con lluvia, frío o altas temperaturas, a quienes además de enseñar nuevos conocimientos, forman en los estudiantes los mejores hábitos y transmiten los valores que unen a la sociedad. Y bueno, ya compartimos con usted las imágenes de este reconocimiento que se dio a docentes con pues 30 años y más de servicio allá en la comarca lagunera, en el municipio de Torreón. Y en más información, una buena respuesta tuvo esta convocatoria lanzada por la Policía Municipal de Piedras Negras por el Ayuntamiento para que jóvenes se integraran a esta corporación. El día de hoy, el alcalde Fernando Purón les despidió en su viaje a un grupo de 22 jóvenes quienes se trasladan a Ramos Arispe para las pruebas de control y confianza. Este martes, 23 aspirantes a policías fueron enviados a Ramos Arispe con el fin de presentar las pruebas de control y confianza. Aquellos que resulten aprobados podrán integrarse al Departamento de Policía de Piedras Negras. Hombres y mujeres fueron despedidos por el alcalde Fernando Purón, deseándoles la mejor de las suertes ya que urgen oficiales de policía para esta ciudad. Hoy va este nutrido grupo de hombres, de mujeres, de jóvenes que buscan ingresar a la academia. Hoy es el segundo paso que dan para iniciar. Ya fueron ustedes primeramente pre-evaluados y ahora que han pasado esa evaluación pues se da esta fecha en Ramos Arispe y tendrán que acudir a presentar su evaluación de control y confianza a partir del día 18, mañana. Primero que nada, les reconozco y les felicito que den ese paso hacia adelante, que quieran trabajar para servir y proteger a la ciudadanía y a la ciudad. En verdad que se lo reconozco. Algunos de ustedes satisfactoriamente acreditarán la evaluación, algunos otros no. Pero para mí son igual de importantes todos porque han dicho yo quiero ser, porque han dicho yo quiero pertenecer a algo que muchos no se atreven a hacer. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Y en la una de la tarde con 53 minutos vamos con nuestro reportero urbano Salvador González. Está en la colonia ampliación 24 de agosto. Chavita, buenas tardes. Les saludo con mucho gusto, licenciada. Muy buenas tardes a la audiencia de Telezócalo. Como despertino, fíjese que, bueno, sin duda, parte importante de este acercamiento que tenemos con la ciudadanía es a través del centro de mensajes, donde ahí nos expresan diferentes dificultades, diferentes problemas, diferentes atenciones, que nosotros con mucho gusto llegamos hasta las colonias, como bien señala, aquí en la ampliación 24 de agosto. A través del centro de mensajes, la familia la cual me encuentro hoy en esta tarde, nos empieza a ver de una petición muy especial, sobre todo de una necesidad de medicamento. Quisimos llegar hasta aquí, hasta su casa, para conocer esta situación y en dado momento, así que nosotros, si están en estas posibilidades, podrá apoyarle en la adquisición de este tipo de medicamentos. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Tania, Juan. Tania, nos comentaron ustedes a través del centro de mensajes de esta necesidad de medicamento. ¿Qué pasa? Sí, mire, aquí se encuentran malitas mis dos bebés de la garganta. Y pues ahorita no tengo la manera de llevarlas al seguro y pues tampoco voy a comprar la medicina. No son muy caras, pero pues, de quien lo peor no tiene dinero, ¿verdad? ¿Qué tipo de medicamentos? Es penicilina, ya sea de 800 miligramos, y vamos, penicilina tableta, para ella de 5 años. ¿Quién se las recetó? Eh, aquí en el centro de salud de elegidos, pero pues, como son muchas veces, no, tienen el medicamento, ahí va uno, ahí está la vuelta, y pues, no encontraba en ese problema. Aparte, ahorita tuve el inconveniente de que quise comprar un que fuese una, y pues, como son médicos pasantes, no tienen su cédula profesional en las farmacias, quieren un sello o su cédula, y pues, si las dejo así, pues, me van a poner más mal, ya tuvieron temperaturas. Exactamente. ¿Hace cuánto le recetaron este medicamento? Ayer en la mañana. ¿Y hasta ahorita no ha podido conseguir nada? No, no. ¿Nos comentan que sus papás trataron de conseguirlo por fuera? Sí, ahorita trataron de comprar una por fuera, y como no lleva una cédula profesional, no se las hicieron vender. Después de una, para aplicarse la verdad, una de ellas. Y no siga la infección, porque pues, han tenido fiebre, y pues, me preocupo con el mismo calor que la infección. ¿Qué medicamento, nuevamente? Penicilina de 800 miligramos, y amoxicilina, tabletas de 500 para 10 miligramos. ¿Es lo único, nada más? Sí, pues, acaso, ambroxol, pero eso ya lo estoy de cómo quisiera encontrar. Amoxicilina de 800 miligramos, y amoxicilina de 800 miligramos, y amoxicilina de 800 miligramos. Pues, ahí está esta petición que nos hacen en esta tarde, licenciada. Sin duda, usted conoce muy bien el tema. Sabemos que una madre, cuando ve enfermo a sus hijos, algún malestar de salud, inmediatamente, bueno, pasa lo imposible por tratar de adquirir los medicamentos o la atención para ellos, precisamente. Y por ello, la señora nos insistía a través del centro de mensajes, y hasta aquí llegamos hasta la ocasión 24 de agosto. Bueno, pues, agradecemos, Chavita, ojalá que alguien que nos esté viendo, pues, tenga la mano. A veces nos queda medicamento, pero aquí lo importante, pues, es la valoración, ¿no? Si ya tiene su receta, o si la podemos ayudar, algún médico también que nos esté viendo y que nos apoye, para que de una vez, pues, quede todo completo, ¿no? ¿Me repites, Chavita, es ampliación 24 de agosto? Sí, en ampliación 24 de agosto, y señora, ¿nos permite la dirección? Sí, calle Guadalupe, Sánchez Garbá, número 411. 411. Muchas gracias, Chavita, gracias. Buenas tardes, licenciada. Gracias, muy buenas tardes. Pues, son las peticiones. Fíjate que siguen llegando mensajes, Francisco, nos comentan, es que es muy común esto, ¿no?, de subirnos, cambiando totalmente de tema, cuando reportas perdido o robado tu camioneta. Dice, yo una vez me subí a una camioneta parecida a la mía, hasta que, pues, empieza a sonar la alarma, ¿no? O dice, este otro mensaje, el copiloto se me quedó viendo y entonces ya busqué la mía. Sucede, ¿no?, que hay automóviles que abren con la misma llave. Sí, pero no enciende, nada más abren. Sí, efectivamente, ¿no? Preguntan si esta pequeñita dice, si es que tiene seguro social, pues, para atenderla, ¿no? Aparentemente no, no tiene servicio médico, ¿verdad?, esta pequeñita del caso que nos presenta Salvador González. Bueno, es la 1.57, vamos rápidamente a revisar el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Para el resto de este día, esperamos 60% de probabilidades de lluvias y tormentas, principalmente por la noche. Algunas podrían ser severas y producir de una a dos pulgadas de lluvia, incluso la presencia de granizo. La temperatura mínima será de 21 grados. El viento estará soplando con dirección del este y sureste con velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. Mañana, miércoles y jueves, esperamos similares condiciones. Cielo nublado, 60% de probabilidades de lluvias, 28 grados como máxima el miércoles, mínima de 21. Y el jueves, igual, 60% de probabilidades de fuertes lluvias o tormentas, 29 grados la máxima temperatura, mínima de 21. Ya el viernes y sábado mejoran condiciones, solamente un 20% de probabilidades de lluvias. Así que hay que mantenerse atentos a lo que nos dice el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Es así como llegamos a la parte final de este, es un noticiero de Telezócalo, vespertino de día martes. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Mañana ya sabe, lo esperamos en punto de la una, prenda su tele para que se informe con nosotros. Y recuerde que hoy en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Darila Macías. Que tenga usted muy buenas tardes y buen provecho. Buen provecho. XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.